Es importante saber que el hombre y la mujer comunican diferente. Un día mi esposa llegó a la casa y me dijo, Freddy, quiero hablar contigo. Como que me andaba buscando bronca. Yo muy feliz, mirando televisión, escuché todo. Y cuando ella terminó, me dice, tú nunca me haces caso. La verdad es que la mayoría de mujeres, ellas procesan sus sentimientos externamente. Ellas necesitan esa conexión externa. Cuando algo le molesta a ella, lo quiere dialogar. Ella puede estar planchando y dice, mira, estamos perdiendo a nuestros hijos, la vida me está volviendo loca. Muchas veces lo miramos como que ella se está quejando o atacando. Pero no, es simplemente su manera de comunicar. A veces ni nos piden arreglar nada. Solamente quieren nuestra atención para hacer una conexión con nosotros. Ellas piensan con sus palabras. Ahora, damas, mientras ustedes están hablando y lo miras a él, y él no lo miras conectado, le empiezas a decir, ese es tu problema, a ti no te importa nada. Solamente te importa ese juego en la televisión. Estamos perdiendo nuestro matrimonio y tú no haces nada. La diferencia es que la mayoría de hombres procesan internamente. Hay algo pasando dentro de él. Lo más que algo le molesta a un hombre, lo menos que él habla acerca de eso. Cuando un hombre está bien preocupado, bien frustrado, esto es lo que él dice. Nada. Absolutamente nada. Porque lo que ustedes damas hacen externamente, nosotros los hombres lo procesamos internamente. Él no te quiere preocupar. Él quiere resolverlo, pero no lo ha resolvido. Lo que pasa es que un hombre entra a su cueva para pensar. Y las mismas emociones que tú tienes, un hombre las tiene, pero las guarda. Sí nos importa. Pero nos comunicamos diferente que ustedes. Puede que el día lunes tú hables con él acerca de un problema y él dice nada. Pero después el viernes él te busca y te dice, he estado pensando de lo que me dijiste. ¿Ya ves? Porque la diferencia es que nosotros procesamos internamente. Estamos dando estas vueltas. Estamos tratando de figurar cómo no cargar a nuestra familia más. Y como no tengo solución, no tengo nada que decir. El problema a veces es que cuando un hombre no lo puede arreglar, él no sale de su cueva. Algunos hombres se atrapan con ese problema interno porque no le han encontrado solución. Es como que él está viviendo en su propia prisión y nunca es de ayuda cuando tú vienes y le gritas o le prones presión a él que él no necesita. La primera cosa que Dios nos enseña acerca del hombre es que no es bueno que el hombre esté solo. Dice que una de las peores cosas que tú le puedes hacer a un individuo es cuando lo dejas en un lugar solitario sin ayuda. Y lo que pasa es que muchas veces en relaciones, como comunicamos diferente, nos dividimos y la mujer se frustra, para de hablar y el hombre todavía lo está procesando. Y más presión como que más lo entierras a él. Y yo quiero pedirle un gran favor a ustedes mujeres. Por favor, no nos dejen solos. Porque no es bueno que el hombre esté solo. El hombre se mete en problemas cuando él está sin su mujer. Y si un hombre necesita algo, él necesita una mujer que no lo entierre más profundo de ese pozo o esa cueva en la cual él se encuentra. Un hombre necesita una mujer que le diga, yo creo en ti. Yo sé que estamos pasando por un tiempo difícil. Pero tú eres el mejor hombre que yo conozco. Tú eres el mejor padre que yo conozco. Tú eres el mejor esposo. Eso va a avivar ese pensamiento una vez más para que él empiece a luchar una vez más por ti, por tus hijos y por tu familia. Porque muchas veces los hombres no lo comunican, pero se sienten como un fracaso. Y no hay nada peor para un hombre que sentirse inútil. Y cuando tú vienes y le dices que tú nunca haces nada bien, es difícil para él. No lo dejes solo. Anímalo. Damas, cuando tú vienes y hablas con él, dale tiempo para procesar. Caballeros, si ella viene y habla contigo, dile a ella, dame un tiempo. Pero tal día hablamos para que también ella sepa que una respuesta va a venir. Pero por favor, nunca dejen que los problemas de la vida los dividan. Porque no es bueno que el hombre esté solo. Cuando ella habla, no te está tratando de ofender. Está tratando de conectar. Cuando él no habla, él no te está ignorando. Es su tiempo de procesar internamente lo que tú procesas externamente. Por favor, comparta para ayudar a otros con este mensaje. Que Dios me los bendiga.